y y por ahí de puerto rico no estoy seguro si está llamando a la unidad 671 bófalo nueva york buenas noches saludos julio por ahí santa isabel puerto rico te saludo operador luis aquí de bófalo nueva york natural del pueblo de cabo rojo por acá en los 20 de bófalo nueva york por ahí recibe los 73 de mi parte saludito quedó en la escucha mi hermano 7 3 julio por ahí cuídense fue un placer cruzar por aquí antena a través de ayuda de la madre naturaleza por ahí cruzando cruzando el charco por ahí a julio de santa isabel puerto rico de la bella isla del encanto este la unidad 671 operador luis quedó por ahí cogiendo la piñata mi hermano cuídense chaito